No, Henry, tiene que haber algo fácil de preparar que no sea pasta. No puede ser que no encuentres al menos una receta que sirva. A ver, mira, escalopes de pavo a la pimienta rosa. ¿Existe la pimienta rosa? Bueno, ahora explícame, ¿dónde quedan los escalopes de un pavo? Mira, huevos cocote. ¿Huevos qué? No, esto no es desayuno. Bueno, lengua de res alcaparrada, pechugas de pollo rellenas de queso azul. Ni modo, me tocó preparar pasta. Lo único que me atrevo a cocinar sin correr ningún riesgo. Si quieres te preparo un roast beef y sales del lío, Jerónimo. Doña Dorotea chismoseando, ¿verdad? Acuérdate que las paredes son de papel. O podrían servir, ostras, aunque dicen que tiene un gran poder afrodisiaco. No, no, doña Dorotea, nada afrodisiaco, por mi bien. Bueno, Jerónimo, ¿y es que piensas hacer votos de castigada el resto de tu vida? Henry, decidí que no vuelvo a intentar nada, eso es todo. Ay, ¿por qué? Porque me dijo que no estaba lista todavía, no quiero presionarla, doña Tea. Además, mi querido retoñito terminó de patearle la autoestima hasta que se la dejó en el suelo. Jerónimo, está bien que la quieras, pero... Pero, men, tú no eres un computador. Tú tienes instintos, deseos. Sí. Tú sabes. Henry, yo sé que las cosas se van a dar en algún momento para que estemos juntos. Lo que no quiero es que Victoria piense que de eso depende mi amor por ella. Ay, Jerónimo, eres muy considerado. Pero ella también tiene instintos y deseos. La diferencia es que los está reprimiendo. Y si tú no le das el empujón que le hace falta, no va a ser capaz de hacerlo por ella misma. Por eso estoy planeando un fin de semana romántico lejos de aquí. Quiero estar con ella juntos. Así sea una sola noche, pero que dure toda la vida. Pero bueno, antes de eso, nada. Nada. Desde que te conocí Creo que he vuelto a vivir Fuiste abriendo la pasión Semejante cantidad de dinero y solo para una comida. No, yo lo que debería de poner es un supermercado en vez de ser periodista. Gracias. Con mucho gusto, señor. Buen día. Bueno, ya está todo. ¿Qué tan difícil puede ser seguir una receta de Doña Dorotea? Sazonar los medallones de lomo. Bueno, lomo, lomo, lomo. Aquí están los medallones. Hola, medalloncitos. Ahora hay que sazonarlos. ¿Con qué? Sofreír los medallones por tres minutos en dos cucharaditas de aceite. Eso está fácil, eso no está tan complicado. Aceite. Aceite. En otro sartén, poner dos cucharadas de aceite Sofreír un diente de ajo macerado Jengibre rallado Y un morrón cortado en julianas Poner el ron y flamear Rón, jengibre Ajo Bueno, para empezar No sé cómo se amasara un ajo Las únicas julianas que conozco Son mis amigas del barrio cuando yo era niño Y no, yo no voy a intentar flamear nada Y menos con ron Porque Si no, corro el riesgo de incendiar este departamento Doña Téa ¡Auxilio!